Martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el primer embarque de la vacuna anticovid fabricada por la empresa Pfizer llegará a México el día de mañana, antes del mediodía. Sin embargo, en el caso de Coahuila, aunque las autoridades se declaran listas para recibir esta vacuna, no hay fecha ni hora específica para el arribo a nuestro estado. Luego de la especulación que generó el retraso en la llegada de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer a Coahuila y la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó la mañana de este martes que la llegada de las dosis está programada para este miércoles al mediodía, cuando llegue un primer embarque de más de 1.4 millones de vacunas que recibirá el gobierno mexicano durante diciembre y enero. Entonces lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana, mañana en la mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. El siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente, cada semana pues ya será informando por parte de las autoridades de salud cómo se aplicará, cuáles son los procedimientos, etc. Según el plan original elaborado por el gobierno federal, las vacunas para Coahuila, que junto con la Ciudad de México serán los primeros nodos de distribución y aplicación de las dosis en el país, el proceso de vacunación, que está dirigido exclusivamente para el personal médico, debió haber iniciado el lunes 21 en cuatro instalaciones militares de Saltillo, Torreón, Frontera y Piedras Negras, pero de última hora se anunció que debido a un retraso en la logística de Pfizer, no se pudo hacer. Este martes, autoridades militares y del Estado realizaron un nuevo simulacro en Saltillo, en el que se hizo el recorrido que harán las unidades de transporte de personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta las instalaciones del 69 Batallón de Infantería. El lunes, el gobierno del Estado emitió un comunicado en el que se declaró listo para la llegada y aplicación de las vacunas en cuanto éstas lleguen a territorio coahuilense. Informo para Telezócalo, Néstor González.